¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés galita Vesta conmigo, aunque cuando hay gente me decís amiguita, sé que me necesitas Si la mirada mataran, tan tan tan, tú y yo no estaríamos vivos papi, na 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 Cuando estamos acompañados solo de bla bla bla, pero si estamos solitos mucho mua 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 Si la mirada mataran, tan tan tan, tú y yo no estaríamos vivos papi, na 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 Cuando estamos acompañados solo de bla bla bla, pero si estamos solitos mucho mua 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 Neno, 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 dale miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos Porque si me besas, las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento, ¿y qué nos importa? Dale, miénteme Dale, miénteme Gracias.